Muy bien, continuamos aquí en la mañana del eco hasta las 10 y en este caso vamos a recibir a Lorena Quirós, la titular justamente del área de la coordinadora de asuntos agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Productivo Local y también a Jimena McAllister, titular justamente de Rosales Santa María. Y bueno, ellas nos van a comentar sobre Entreviveros. Bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos como siempre. Bueno, como anunciaba Claudio, los queremos invitar o queremos contarles de esta segunda edición de Entreviveros. ¿De qué se trata? Bueno, la primera edición fue realmente un éxito. Ahora, ¿qué es lo que tienen previsto para esta segunda vuelta? Así es, Rodolfo, el año pasado fueron dos días y a raíz de esta repercusión y de la buena recepción que tuvo en todo el público, en la comunidad, este año decidimos hacer una semana, ¿sí? Que coincide justo con la llegada de la primavera. Acá Jimena nos va a contar cómo se activa todo, ¿no? Con esto de vincularse con los jardines y demás. Así que esta semana, del 18 al 22 de septiembre, vamos a estar con la misma dinámica de promociones, juegos, sorteos y charlas en los viveros que participan. ¿Cuántos viveros participan aproximadamente? Y hasta ahora tenemos 12, pero por confirmar hay un par más. Pero bueno, son más de 10, entre 10 y 15 viveros de la ciudad que van a estar enumerados. Ya les voy a contar cómo los van a encontrar, cómo van a saber quiénes participan. Y bueno, la gente se va a poder acercar en el horario de atención de cada vivero para participar de estas actividades. Porque la gente muchas veces nos pregunta dónde es la semana y demás, pero en realidad es acercarse a la lista de viveros que participan. Una muy buena manera de recibir la primavera, ¿no, Jimena? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Gracias por invitarme. Sí, la verdad que recibir la primavera, esta es la primera vez que participo porque el año pasado me quedé, no pude. Así que estoy muy contenta de participar. Es una convocatoria muy linda. Yo soy productora de rosas. Tengo un vivero, bueno, que bien dijiste, se llama Rosales Santa María. Y desde hace algo de... Empecé con el vivero en el 2010. Es un emprendimiento familiar. Y yo soy de San Miguel del Monte. Estudié en Balcarce, soy agrónoma. Correcto. Y ahí conocí a mi marido y me quedé acá. Pero el vivero lo tenía en Monte. Y desde pandemia, que mudé una parte a Catandil, porque me estoy dedicando a hibridar rosas, que es hacer la planta desde cero. Yo aprovecho para comunicar esto, pero las rosas que hay en nuestro país son todas europeas o americanas o asiáticas. No hay variedades de plantas hechas en Argentina. Así que para mí es un orgullo ser la primera hibridadora de rosas argentinas. Exactamente. Y la rosa es una planta que, bueno, tiene muchas características muy particulares y también tiene muchas subespecies, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Es una familia muy grande. La familia de las rosas es una familia muy grande, que abarca muchos géneros, abarca todo lo que son los frutales, las rosas, los duraznos, las frambuesas, son todas de la familia de las rosas. Pero particularmente la rosa, la que yo me dedico, que es la de flor, dentro de esa familia hay variedades de corte, variedades arbustivas, variedades que son para cosmética. Nosotros nos dedicamos en el vivero a rosas, siempre nos dedicamos a rosas antiguas y especies, que son las que se hibridaron antes de 1867, y son las que se utilizan para destilar, para cosmética y todo eso. Y bueno, y la participación en Entreviveros, ¿cómo la van a encargar ustedes? Bueno, ¿cuál es la expectativa? ¿Habrá explicaciones, charlas, actividades en particular? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, a mí me toca dar la charla técnica en el establecimiento de acá, en el vivero, el viernes. A la tarde voy a dar una charla sobre las rosas en el paisajismo de hoy. Así que espero tener convocatoria, yo creo que sí. Bueno, no, bien, como dice Jime, ella va a ser una de las encargadas de dar una de las charlas técnicas, pero durante toda la semana va a haber, por la mañana y por la tarde, charlas, encuentros, visitas guiadas sobre jardinería y paisajismo, como te decía, en los viveros que participan. Temas desde diseño de canteros con plantas nativas, indicaciones para cuidar el césped, qué tareas son las que tenemos que tomar ahora en esta época para iniciar con toda la primavera-verano en el jardín. Pero por otro lado, y lo que sumamos este año, es junto con la Dirección de Cultura y Educación, con el Archivo Histórico y Patrimonio Cultural, una propuesta que consiste en plantear un recorrido por distintos espacios verdes públicos de la ciudad, donde vamos a poder conocer la historia y el porqué de algunos espacios, como la Plaza del Tanque, la Plaza Moreno, San Susi, y también vamos a tener la mirada paisajística o el enfoque paisajista, gracias a la participación de gente del Instituto 75, donde se dicta la Tecnicatura Superior de Paisajismo. Bien, en cuanto a los viveros que van a estar participando en Entre Viveros, ¿cómo podemos saber cuáles son? Bueno, pueden dirigirse a las redes del municipio, arroba municipio Tandil, en Instagram, donde va a aparecer el listado de viveros, y si no, en la página de la web, municipio Tandil, ahí van a estar en novedades, van y se encuentran con la actividad de Entre Viveros y la lista de los participantes. ¿Actividades habrá todos los días? Esto arranca el lunes que viene, si no me equivoco. El lunes que viene, empieza por la tarde con la primera charla, hasta el viernes por la tarde que terminamos con Jimena, y además el recorrido por los espacios. No me quiero olvidar de que esto se puede realizar gracias a la participación de otras entidades, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Círculo, INTA y CASAFE, que también va a tener un técnico, un ingeniero agrónomo, que nos va a hablar de buenas prácticas en las huertas y jardines. Muy bien, gracias Lorena. Jimena, bueno, en el final, no sé si hay algo para acotar en particular sobre la actividad justamente de Rosales Santa María. Bueno, estoy iniciando mi actividad en Tandil porque yo siempre viajaba, y bueno, con respecto a cuando empecé a ser mamá, se me hizo difícil, así que en pandemia tomé la decisión de ya quedarme en Tandil. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Mi marido es fanático de Tandil, que no lo mueven para ningún lado de Tandil, así que sí, estoy contenta. Es una ciudad muy linda, empujante, con muchos emprendedores, así que estoy contenta de formar parte de este mundo de emprendedor, si bien no es un camino fácil el que tomé, pero estoy contenta, estoy contenta, los espero, los esperamos a todos para que disfruten de esta semana Entre Viveros, porque es también vincularse con la naturaleza de otra manera, hace bien. Exactamente. Jimena, muchísimas gracias. Jimena McAllister de Rosales Santa María, aquí compartiendo este espacio, y le cierre entonces, Lorena, algo en particular que haya para mencionar, y si no, nos estaremos dando una vuelta por allí en la semana. Simplemente que los esperamos, esperamos que visiten las redes y de estas páginas que mencionamos para que conozcan la grilla de actividades, de todas las charlas y visitas, y bueno, que puedan saber cuáles son los viveros para que aprovechen todas las promociones y conozcan todos los viveros que hay en nuestra ciudad. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Lorena Quiroz, la Coordinadora de Asuntos Agropecuarios de la Secretaría de Desarrollo Productivo Local, Claudio, aquí proponiéndonos, junto con Jimena McAllister, todo lo que tiene que ver con Entreviveros desde el próximo lunes.